Muy bien, seguimos aquí en la ciudad Pia Díaz Calderón de la Cruz Roja filial Tandil. Te damos la bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Todo bien, poco congestionada, pero bien. Ah, bueno, estamos muchos parecidos. Contanos un poco sobre la actividad que estuvieron haciendo hoy en el Jardín de la Unión. Exacto, estuvimos trabajando junto con nuestra área de juventud en el dictado de una jornada que tenía que ver con seguridad vial y un poco de primeros auxilios con los chicos pertenecientes al jardín y a la primaria que funciona en una escuela. Eran alrededor de 10 chiquitos que estaban ahí, trabajaron con maquetas y con diferentes cuestiones para aprender un poco las diversas señales de tránsito y, bueno, qué podemos hacer en caso de que ocurra algo al nivel de niños de jardín de infantes. Es una de las actividades más emblemáticas que realiza juventud a lo largo de toda la sociedad nacional, pero principalmente acá en la filial y realmente fue una actividad súper linda, los niños se súper motivaron y se quedaron mucho más tiempo. Estaba presupuestada más o menos 40 minutos para la actividad y estuvieron casi una hora y media. Así que nada, se reprendieron con los juegos y demás. ¿En qué cosas se surgieron? Trabajan con maquetas, entonces les hacen ir poniendo diferentes señales dentro de la maqueta. Por ejemplo, ahí, no sé, está en un hospital, un cruce o algo, entonces ellos tienen que ir poniendo las señales de tránsito dependiendo de por dónde vas a cruzar y demás. Y ese tipo de actividades a los niños les fascina porque es como que les hace explorar la imaginación un poco y trabajando todo con ellos. Y lo que aprenden. Exactamente. Sí, son agentes receptivos, a nosotros nos sucede muchísimo, sobre todo con campañas que se hacen de uso de cinturón de seguridad, que creo que lo he comentado en alguna oportunidad acá, que después los padres nos llaman o nos comentan en buena, pero que nos dicen que ahora los nenes sentados atrás, ponete el cinturón, ponete el cinturón, ponete el cinturón. Así que son actividades súper lindas y que nosotros las llevamos a cabo junto con la Liga de Juventud, tenemos todas las maquetas, los programas, tenemos una ambulancia de cartón que los chicos se ponen porque hacemos también títeres y demás, todas las cosas orientadas a... Y eso, alguna institución que, bueno, que quiera puede llamar, ¿cómo se hace? Exacto, son totalmente gratuitas, lo único que tienen que hacer es llamar a la filial, decir más o menos qué es lo que quieren, porque nosotros trabajamos en general con todo de salud, seguridad vial, primeros auxilios, higiene, todas las tengo lavado de manos, o sea, trabajamos, tenemos una canillita, tenemos, el área de juventud tiene una canillita que hace como de agua y tienen como unas cosas que salen que es como el agua y demás, después en alguna otra oportunidad quizás les voy a decir que traigan todos los elementos. Y la idea es eso, un poco fomentar los hábitos de vida saludable, primeros auxilios y demás para todas las edades, entendiendo que la juventud también es un potenciador muy grande de todas las cuestiones. La prevención, qué importante. Exacto. Y cuánto, a ver, cuántas enfermedades se previenen solo con un buen lavado de manos. Y nosotros alrededor estamos eliminando con un buen lavado de manos alrededor del 99% de bacterias y virus que tenemos hoy. O el elizofor. Exacto. No, entonces, claro, pero más abierto. Que además dicen que es mentira. Pero lo bueno que tiene es también esta cuestión de que el niño empieza a generar esta práctica, empieza a acostumbrarse a esta práctica, la ve de una manera lúdica, recreativa, no lo ve como una obligación y empieza a generar un poco la conciencia del trabajo. Y bueno, también está el hecho en el tema de jardines o escuelas, de que salga un poco del esquema propiamente tal que tiene la escuela, que vengan otras personas desde afuera a mostrar y demás. Bueno, hablando de cursos, para los más chiquitos, ¿qué tienen? Sí, tenemos... No para el jardín, sino para que vengan a hacerlo a la Cruz Roja. Exacto. Tenemos una asociación con Mamá Pulpo, que es un espacio que se encarga de todo lo que es la crianza con apego y demás. Y vamos a dictar, es una prueba piloto que estamos lanzando, vamos a dictar una jornada para niños de 3 a 5 años. Ok, qué chiquitos. Para aprender todo lo que vendría a ser primeros auxilios. Bien, se va a dictar la próxima semana. Sí, la próxima semana. ¿Qué día? El 22, 24 y 26, creo. Sí, espérame, me fijo porque tengo la fecha media ahí. Sí, 22, 24 y 26, de 18 a 19, 30. Bien. ¿Tienen que ir con los papás? La idea, por lo menos, para hacer la inscripción, después creo que pueden quedarse ahí en el espacio porque hay tutores y demás, pero la idea es que sea una jornada para aprender todo técnicas de primeros auxilios orientadas a los chiquitos. ¿Cómo pueden aprender de 3 a 5 años? ¿Qué pueden aprender? Un montón. Primero y principal, nosotros trabajamos con el llamado al 107. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede si vos tenés un niño de 3 a 5 años y te sucede algo a vos? Y están solos en la casa. Y están solos. ¿Qué pueden hacer? Que por lo menos sepan cómo llamar, decir que mamá, papá, o el tío, o el hermano, o la persona que sea, se encalló, se le pasó algo, dónde están. La dirección. Exacto. O sea, darles un montón de pautas para que ellos puedan activar un servicio asistencial o brindar algún tipo de contención, o que tampoco se pongan ellos mal y demás. La idea, nosotros, insisto, hemos tenido muy, muy buenas experiencias trabajando con niños y a su vez ya empezás a generar este bichito de, mirá, se puede hacer esto, se puede hacer esto, y ya empiezan a ser personas mucho más proactivas. Hay ejemplos, debe haber acá también, pero vi algunos casos en Estados Unidos donde los chiquitos salvaron vidas por saber, dos, tres años, estoy hablando, por saber llamar a un sistema de emergencia. Exacto. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, trabajamos enseñándoles RCP, entendiendo que si bien no pueden hacer la técnica en una persona porque no tienen la fuerza, pero sí ya van aprendiendo la posición, la maniobra, entonces es algo que ya van incorporando de la pavada. En esto que decimos que parece una pavada, en qué hacer y en qué no hacer. Exacto. Porque un nene se desespera, supongo, si ves a un mamá que le pasa algo. Exacto, sobre todo ver sangre, es algo que no están acostumbrados a ver, ya sea propia, sea de otra persona, o ver que mamá o papá no responde. Es un curso ese, la verdad que... Es la primera vez que le vamos a dictar, así que invitamos a toda la gente que se quiera sumar, que, bueno, para ver si la iniciativa funciona o no. Uno no toma conciencia. ¿Cuántas veces las mamás nos quedamos solos con tu hijo, porque tu marido está trabajando, porque está de viaje, y no tomás conciencia que por ahí te puede pasar algo? Exacto. Te pasa algo en tu casa y no hay nadie, estás vos y tu hijo. Sí, nosotros justamente en estas semanas vamos a empezar a dictar el sábado 3, empezamos el curso de primeros auxilios pediátricos, que busca esto, mayores de 18 años que quieren aprender formas de primeros auxilios con nenes. Pero esta es la iniciativa al revés, para también estas cuestiones. Y también ir viendo a los jóvenes como agentes de cambio. Pía, gracias. ¿De qué nacionalidad es? La señorita de la Cruz Roja, preguntan acá, gracias. Yo soy chilena. Sí, 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 lelelele. Viva Chile. Pía Díaz Calderón, señores. Qué lindo el curso para los chicos chiquitos. Ay, sí, me encantó. Qué lindo, lindo el curso.